De mi parte te digo ya no es amistad De mi parte te digo que ya soy de ti Aunque tú no sientas lo mismo por mí Es mi obligación te lo debo decir De mi parte te pido que no pienses mal Uno se enamora y es natural Y si no estás de acuerdo se puede arreglar Tú te quedas aquí yo me voy a marchar Pero antes recuerda no quise interrumpir tus metas Tú que solo querías una linda amistad Y al ver tanta hermosura no me supe controlar Pero antes recuerda estaré siempre aquí Cuando quieras si no encuentras un cariño Puedes buscarlo en mí que estaré pendiente Para saber de ti De mi parte te digo ya no es amistad De mi parte te digo que ya soy de ti Aunque tú no sientas lo mismo por mí Es mi obligación te lo debo decir De mi parte te pido que no pienses mal Uno se enamora y es natural Y si no estás de acuerdo se puede arreglar Tú te quedas aquí yo me voy a marchar Pero antes recuerda no quise interrumpir tus metas Tú que solo querías una linda amistad Y al ver tanta hermosura no me supe controlar Pero antes recuerda estaré siempre aquí Cuando quieras si no encuentras un cariño Puedes buscarlo en mí que estaré pendiente Para saber de ti Pero siempre recuerda Mi única intención fue hacerle caso al corazón Pero siempre recuerda Eso le pasa a aquel que se entrega y no piensa Pero siempre recuerda Solo digo lo que pienso no te me ofendas Pero siempre recuerda Recuerda que tienes aquí un amigo sincero Que aquí te espera Pero siempre recuerda Pero siempre recuerda Estoy desesperado por favor no pienses mal Pero siempre recuerda Todo se puede arreglar Tú te quedas yo me voy a marchar Pero siempre recuerda Que te llevo aquí en mi mente Eso te lo presente Pero siempre recuerda Que no te voy a olvidar Recuerda Yo no te voy a olvidar Y yo no te voy a olvidar Que no te voy a olvidar Gracias.